Hola buenas, hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo cambiar y volver a poner los colores originales en vuestro dispositivo móvil. Si veis o si pensáis que los colores de vuestra pantalla han sido ajustados, han sido cambiados, os voy a enseñar cómo volver a los originales. Primero de todo nos meteremos en ajustes. Antes de nada deciros que en el link de la descripción tenéis una clase gratuita de uno de nuestros cursos donde enseñamos todo este tipo de funciones y configuraciones. Una vez estemos dentro de ajustes deslizaremos hacia abajo hasta llegar a accesibilidad. Dentro de accesibilidad nos iremos a pantalla y tamaño del texto. En pantalla y tamaño del texto deslizaremos hacia abajo y nos iremos a filtros de color. Aquí como veréis seguramente si tenéis el texto algo cambiado lo tendréis activado. Por ejemplo, a lo mejor lo tenéis más rojo-verde, como veréis cambia de color, verde-rojo o azul-amarillo. También a lo mejor tenéis un tinte de color que eso cambia totalmente la pantalla. Vosotros ahora mismo en pantalla no lo veis porque esto se refleja en la pantalla real, no en la grabación de pantalla. Yo lo voy a desactivar. Esto si queréis recuperarlo lo desactivaríais y los colores volverían a su estado normal. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.